Muy buenos días, aardos, o noches de peter ahora en conocimiento. Yo soy Junior y si me venimos a otro video más y esta vez la verdad es que no tengo concepto, que como pueden ver no tenía planeado esto y por eso es que estoy hablando en voz baja, bueno por dos cosas en sí, porque primero estoy enfermo y segundo hay gente en mi casa y no me gusta mucho hacer videos con la gente porque no quiero que me escobran. Sé que ya se preguntarán, Junior que es esta, pues es que si me enviaron un link a Facebook, entonces yo entré porque decía el de este video eres tú, como ya saben que a veces pop mandan esas cosas y entonces me pedí que colocara mi información, que colocara el nombre de mi cuenta en Facebook, lo hice y me abrió como tres páginas, Recomiendo que no hagan eso, o sea siempre pregúntenle a la persona para que mandó el link o por qué lo mandó, no vayan a entrar de un solo, porque aparte de hacer eso, el que no entra y pone sus datos, el link se copia y se manda a los demás amigos y todo eso. Pero bueno, en sí decidí grabar esto porque estaba leyéndolo un poco, ya que me pareció curioso que me abriera esto, World Tanks o algo así, y no sé qué cosa, Bitcoins, y es esto. Estoy comprometido a proteger la propiedad intelectual de sus creadores, compartir este material sin utilización podría resultar en consecuencias legales. Como digo, me cuesta leer porque estoy malo en la garganta. ¿Por qué lo quise grabar? Porque de repente, bueno esto fue lo que yo vi, dice, el siguiente episodio contiene imágenes y sonidos que pueden perturbar a algunos lectores, se recomienda discreción. O sea, que te pongan eso, cuando entras a algo que no conoces, no sé qué te puede aparecer. Ok, aquí tiene una, no sé cómo es, cómo era que se llama esto, cómic, un cómic, creo, cómico o manga, no sé cómo es el, no, el cómic es el que tiene imágenes y, bueno, yo qué sé. A ver, dice, luego de haber terminado la clase nocturna en la escuela, me sentía cansada y estaba de camino a mi casa. Ajá, ¿en dónde? ¡Ah, es ella! No me di cuenta. De ella, de ella me refiero. Estoy algo ciego. Ok. Dice, haz clic abajo para leer el siguiente episodio. Dice, clic por curiosidad y me dice, El siguiente episodio contiene imágenes y sonidos que pueden perturbar a algunos lectores, se recomienda discreción. Adverten si el sonido, un experimento, activo el sonido para una experiencia completa. Ah, ahí, ya lo vi. Ok, tengo sonido, me da miedo a dónde estoy yendo. Bueno, bajemos. Una colección de terror. No me gusta. No me gusta, ¿por dónde va esto? El fantasma de Bong-Han-Cheong Dong. Kim Cho-Gun, no sé qué. Remasterizado. Ah, o sea, esto alguien ya lo ha de haber sacado, porque... Si esto es un remaster, ha de ser de que alguien ya lo va a haber hecho tiempo atrás. Y por el nombre lo más seguro es que es chino. No es mío. Texto y dibujo por Orang, bueno, no sé qué es eso. Eran aproximadamente las 11.20 de la noche. Ok, creo que con mi voz, con mi voz queda bien en estos momentos. Luego de haber terminado las clases nocturnas en la escuela, esto fue lo que ya leí, me sentía cansada y estaba en el camino a casa. Era extraño que no hubiera nadie ese día, como nuestro departamento es bastante grande, suele verse mucha gente, incluso por la noche. En fin, al no ver nadie tenía miedo y estaba caminando, mirando solo al suelo. Bueno, conseguí algo. Perdón por el pequeño corte. Sigamos. Uy, pero que hay una sombra ahí. ¿Qué es ahí? Bomberos. Ok. Y de pronto vi una larga sombra de una persona, pero no había nadie enfrente de mí. No me gusta para audio esto. A ver. Miré hacia adelante para ver quién era. Me estoy poniendo algo nervioso, la verdad. Uy, 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 ¿por qué esto se mueve? Oh, por Dios. Imágenes que se mueven. Esto es 3D, esto es el futuro. Un momento. Si esto alguien lo hizo en su tiempo, ¿hace cuánto será? Porque, obviamente esto es un remaster. Pero creo que el remaster es solo para la nueva pintura o algo así. Y las letras. Entonces, esto lo habría hecho alguien más, pero... ¿Cuándo? Y si también se podía hacer esto, ¿cómo? Ok. Uy. ¿Qué es eso? ¿Es Michael Jackson? Bueno, en realidad se parece un poco al ayahuasca. Ok. Había una mujer caminando delante de mí. Pero fue un poco extraño. No, Michael Jackson. Está... No sé. Michael Jackson me pone nervioso. Y como pueden ver, tengo todo apagado. Mala idea para mí. ¿Por qué me puedo leer esto? ¿Por qué decidí hacer esto? O sea, mejor solverle a dar el mensaje de que no tienen que hacer esto. Y... Y listo. Y sí. Un chorro repetido aparece. Prevención a una persona con movilidad reducida. Caminada haciendo mucho esfuerzo. Ay. Es que mirar el pie. Mirar el pie. Mirar el pie. El pie está torcido. Eso está torcido. Ay. Como había combinado al lento de nuestra distancia, se desredujo rápidamente. Estando cerca, pude verla mucho mejor. Uy, no. No quiero, no quiero, no quiero. Tiempo para tomar... Té. Pero, está bueno para la garganta. Llevaba una pijama sucia, color rosa. Y parecía tener todas las articulaciones del cuerpo dobladas. Si es que mirar ese pie, mirar ese pie, por Dios, mirar ese pie. Ay, eso no es normal. O sea, esto es más normal de que la mano esté torcida. Que el pie esté torcido, por Dios, ese pie. Además, su cabello estaba muy descuidado. Con los pelos parados hacia todas partes. Te prometo que yo veo eso. Lo veo a la distancia. Me voy corriendo hasta China. Bueno, hasta China, ¿no? Porque en China están... Me voy corriendo hasta allá o que sea. Hasta que ya no pueda correr. Porque, literal, me encuentro eso por la calle. No sé. Me quiero ir. Me quiero ir, literal. No me quiero topar con quien le haya hecho eso. O que me pueda hacer eso. Me tuve por sentir una sensación muy extraña. Es que lo frío es lo más seguro. Es que lo frío es lo más seguro. O no sé ni qué me está dando a mí. Pero estoy topando un poco. No sé si puede ver. No. No, casi que ni tiemblo. Soy macho. Ok. No, tiempo de tel, tiempo de tel. Me quemo. Sentí que no me viven a acercarme más. Y tampoco tenía el valor de pasar por delante de ella. Ah, o sea, es una mujer. Yo creí que era Viking Jackson. La yuoki. Bueno, una gota. No quiero gritar porque gritar alteraría a todas las personas que están aquí. Pero esto no me está gustando nada. ¿Alguien me explica por qué se giró esto? Esto no es un video, ¿sí? Es una imagen. Es una imagen. Estoy leyendo. ¿Cómo puede ser esto? No quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Ahí voy a ver. Tú, ahora sí. Ahora sí. Míramelo. Míramelo a las putas de los dos. Míramelo a las putas de los dos. O sea, tal vez usted... No. Es que me está temblando desde en medio. Se me está moviendo un poco. Ah. Es cierto que se está demasiado asustada. ¿No eres mujer? Ni siquiera puede gritar. Pero es mujer. Debería de ser asustada. Mala traducción. Me quedé completamente helada. No podía moverme. Obviamente. Bueno, yo sí me moví. Uy. Uy. No quiero bajar. No quiero bajar. No quiero bajar. Te, te. Ahí me quedó. Ok. Uy. A ver, voy a intentar hacer la voz. De esa cosa. ¿Dónde está mi bebé? Ok, sigamos. A partir de su pregunta. Empecé a pensar en muchas cosas. No quiero seguir bajando. Vea miedo. Vea miedo. Y no piense que me estoy cubriendo. Me estoy rascando. ¿Qué es eso? Angs. 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 No sé por qué hice eso. Ah, o sea. Que como no sabía. El qué decir. El saludo así como que. Angs. Angs. Porque obviamente no te das respuestas en algo así te encuentro. No sé por qué hice eso. Me sigue dando miedo. Con solo pensarlo. Ah, traigo saliva. Hizo algo como. A ver si me sale. Creo que se debe haber escuchado. No quiero ver. 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 Ay, pero no me lo pongas, hombre No me lo pongas Un momento, esto se puede malinterpretar Quítame a esa señora de la cara Dios, es que mirale los ojos, por Dios Mira a esos ojos Esta ya Yo creo que le puse una de demás Creo, no lo sé, tal vez lo leí bien Lo único que quería era que esa mujer se fuera lo más lejos posible Pues sí, pues sí Mira que me anda moliéndose hacia la dirección que le indiqué Uy, no, no 10 pasos delante tuya Corre Porque si no se podía mover bien Tienes que correr cuando ya tienes 10 pasos de distancia No se vayan mis días Ahí está Tiempo de operación Ah, ya se está enfriando Bueno, ¿qué digo que se está enfriando? O sea, no sé si lo ven, pero está tirando humo todavía Pero por lo menos ya me acostumbré Ok Yo la veo ahí Ya, ya no estoy ahí Literal Ya me subí a este edificio acá Yo qué sé O me subí a este carro Lo arranqué Y la atropellé No sé ni qué haría Pero literal No me quiero encontrar con eso Y se alejó tanto que no pude verla más Ok Ok, sus piernas Ok, se está dando la vuelta Bien, bien Sí, este me aconsejo Bien, bien, bien Me dices que aquí termina, por favor Ni siquiera volver a cruzarme con ella No quisiera volver a cruzarme con ella Por eso me di la vuelta rápidamente Para salir del complejo de departamentos Estoy temblando del miedo de que algo pueda pasar No podía pensar en nada Solo quería ir rápidamente A algún lugar donde hubiera gente Sí, muy obvio O sea Yo soy alguien que piensa en sí Si algún día yo me subo a un bus Y el bus se va al barranco Yo espero que todos nos volvamos Y que no solo me muere Sí, así de egoísta soy Bueno, egoísta, ¿no? De malvado, más bien Ok, se va, se va Uy, no me gusta que esté Dicen en ese instante No Si eso es por algo A ver Tengo miedo Uy, que esté todo negro No me gusta No, que esté todo negro No me gusta A ver No está Uy, no, no te voltees No te voltees Su grito se escuchaba desde lejos Ajá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahora? Mentira ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahora? Mentira ¿Qué pasó? No, nada Solo vi algo de terror No, nada Solo vi algo de terror No, no se No, miedo Ay, no sé No sé qué pasó ahí Ah, bueno Ok, me siguen Lo que ya dije No tengo memoria Después de eso Dicen que un vecino Me encontró desmayada En medio Y me llevó A casa Es que 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 Son estos Estos dos Uy Se movió el vulgar O sea Sí, tremendo Es hasta el que me llevé Ahí fue el cielo Este 2007 Esto No te creo ¿Quién hizo esto en 2007? O sea ¿Cómo pudiste hacer esto en 2007? A ver Ese En 2007 Una mujer de 33 años De apellido Cho Mi tía Se tituló No, no es mi tía Se tituló Un departamento De Poncheong No Poncheong Dong Del distrito Jaguanagua En Seúl Eso sí lo dije bien Y fallece en el acta Ah, o sea En los edificios Donde Está la historia Es del Donde ella se tiró O sea Se Imaginenla aquí Hizo Un cancer Un cancer Pero un momento Lo que hay Me pasé Cho O sea La señora Quien fue infiel a su esposo Hija de su mala madre Se furció de él Fue privada De la custodia De su hija De dos años Y se suició La verdad es que Creo que es algo Poco entendible Como un padre Se siente desesperado Cuando ya no puede ver Un hijo Pero no Creo que voy a llegar A esos extremos Espero que nadie Llegue a esos extremos Uy ahí está Y ahí está La pierna rota Desde entonces La han visto Varias veces Caminando Por el complejo De departamentos Donde ocurrió El accidente Como dije Dicen que aparecía Con la pijama Que vestía Cuando murió Y quedara espantosa Verla Caminando Descalza Con todas Sus articulaciones Torcidas Fin Ay gracias Ok Entonces me envió A Webdom Que es esto Y Ya no quiero verlo más Así que Para que lo dijera No salió Y la verdad es que Ya no me queda tiempo Y Ya saben Que es lo que siempre digo Y sin nada más Que decir Esto fue todo Y Fin